La vida es salir de tu casa Y muchos se sorprendieron porque la vieron llorar Porque la vieron llorar Sé que jamás volverás, pero no me importa nada Ya le robé lo mejor en nuestra historia posada Y si con otro se fue, se fue por interesada Se fue por interesada La vida es salir de iglesia como una flor de limón Pero en su pecho llevaban las penas de su traición Ella iba vestida de blanco y de negro su corazón Y de negro su corazón Y hoy es que te va como homenaje para Roberto Campos La vida es salir de tu casa Iba con rojo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Porque la vieron llorar La vida es salir de la iglesia como una flor de limón Pero en su pecho llevaban las penas de su traición Ella iba vestida de blanco y de negro su corazón Y de negro su corazón Y que grata va la mujer Y las palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba